Me costó un poquito, pero bueno. La verdad no se me ocurrió que... Ok, quiero ver que no hayan como entradas o algo así. Bien, por acá. Igual va a ser raro y en algún momento nos van a tener que escuchar. Sobre todo por los galopos. Cerevena. Muy bien. Será. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita Fedra. Vaya creatividad. Directo al grano. Vamos más cerca y exploremos. Debe ser... A ver. No, esto no... Bueno. ¿Cuál es la puerta? De pronto así nos damos una idea. No, porque abrí el diario. Muy bien, Sara. No. Código de puerta. De puntos de control. Puede ser 1382. 1382. 1382. 1382. 1382. 1382. Ok. Bien. Recuerden, 1382. Vamos. De cama. Sin combustible. Maldito sea. Realmente toca grabar el 1382. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Pero igual. ¿Qué hacemos? Sacmo. Por ahí no se puede ir. No estoy muy segura, honestamente. Ok. Vamos a abrir el mapa. ¿Que no puedo abrir el mapa así? A ver, vamos a abrir el mapa. 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 Mapa es cierto. En el domo. ¿Dónde es el domo? Vean, yo soy un fracaso leyendo mapas. Ah, Marriott. No veo nada que diga domo, la verdad. Así que... La cazamos en esta parte. Que mensaje. Plutarca me deberían llamar. Por pendeja. Ahora sí me deberían ver el mapa, ¿no? Yo diría... Que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. Ok. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruyan partes de los... En manos de los infectados. O de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno. Usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Ah, mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una seta, sí. Me empiezo a dar cuenta de eso. Bueno, creo que aquí vamos abajo. Dice, reparto de comida. En Boston. Hacíamos filas larguísimas. Y estaba horrible. Me volvería loca. Por aquí hay combustible. Algunos lo hicieron. Vamos, busquemos una entrada. Ok. Antes que nada, quiero ver esto. Yo creo que igual toca subir o ir por allá o algo así. O tal vez... Sí. Puedes pasar. Igual si pasan. Bien, ahora. Mierda. Infectados. Atención. No, porque se nos juro que... No, porque se nos juro que... Ok. Guay. No, pues que por el pasto no me iban a ver. Ok. Ok, ¿hay más? ¿Por acá? Creo que eran todos. Creo que por ahí. No tenían balitas. No tenían balitas. Ok, vamos. Ok, allí hay... Mierda. 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 Calladitas Nos vemos más bonitas Omega suavidad Pero igual solamente van hasta ahí El problema es que Son dos de los rápidos Y dos de los Otros Si bebé me mato Es imposible que me vea con ese paso tan alto No, 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 no Oh, run Aww No ¿Quién? 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 Uf Tenían balas o algo así Muy bien Bueno, sí está intenso No entiendo Si aún quedaba gente Tuvieron que despejar el lugar Tal vez no llegaron hasta aquí Tal vez Busquemos el combustible Vamos por acá Ok ¿Estará tomando buenas decisiones? Muy bien Ok Ok No hay nadie Ok Rodillas partidas Que loco Eso Ah ¿Cómo lo sabes? Ay, sí, mira Por los candelabros judíos Hay decoraciones de menora en la pared Es algo judío Segundo No ardo como bruja ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta Ah, y los otros no Cállate Ok Ok Ah, mierda El cerrojo está del otro lado Encontré el combustible Ahora solo debemos regresar Ahí está Ah Tontita Ok Muy bien Muy bien Le puedo abrir desde acá No Bueno, igual para que La que tiene que pasar soy yo Aquí vamos Ah Maldita sea Oye Esa boca Estamos en un templo Está vacío Qué mal ¿Y ahora qué? Probemos en el garaje del juzgado Salgamos de aquí En un templo A ver, quiero ver si hay cosas antes de irnos Sí Este lugar me trae muchos recuerdos Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson Lo hice en la tumba de Joe A veces simplemente Rezo para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Me ayuda a tener otra perspectiva Es para canalizar la pena Para mostrar respeto Es lo que sé Ok Hay bichos por aquí Muy bien Bueno, ya nos vamos de aquí Ahora fijo si era por aquí Pero... No Bien Igual, bueno Creo que hay bichos cerca Porque yo escuché Tal vez es derecho Bueno, pero ¿Dónde salimos? ¿Por el mismo lugar? No creo Maybe... Maybe por acá Y... ¿Qué? Para mí tendría que ser una de estas puertas Pero ninguna me dio la opción Aunque no mire esta A ver Ella está esperando como... Ella está esperando como... Estoy segura de que... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Seguro podemos usarla Ah Porque no se me ocurrió antes Vamos, esta niña tiene la fuerza de mil demonios célticos No me digan nada al respecto Aquí vamos Vamos Yo sí suponía que por ahí había que subir, pero... Pero mi cerebro Mi cerebro Ok, vamos a ver qué dice Ok Muy bien ¿Crees que esto servirá? Ok 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 Podría servirnos Eli Cuidado Está bien Está resistiendo ¿Y hacia dónde hay que ir? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? Bueno Bien No es nada No, yo quería saber si había más cositas Bueno, asumo que no Sonido Me hable ¿Esto? Ok Uy, rellas partidas Bueno, tacha el domo de la lista. Vamos a buscar el juzgado. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Listo. Ahora tenemos que ir hacia el otro lugar. Aquí no miramos. Quiero ver si hay algún... lo que sea. Genial. Oh, bomba turdida ahora. Vamos a guardarla para más tarde. Ok. ¿Qué es eso? Tengo balitas. Listo. Oh. Creo que hay que fabricar. No hay nada para más. Guardaré esto para después. A ver, Tina. No sé. ¿Será que toca ir por acá o... El caballo? Creo que sí hay que ir con el caballito. Al menos está tranquilo aquí. Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y... Explosiones. Mi hermana siempre evitaba la ZC. Quizá por eso... Cada vez se volvía más y más paranoica. A veces despertaba gritando a mitad de la noche. Eso es duro. Siempre teníamos una mochila lista para escapar si sucedía algo malo. Nunca permaneciamos en un lugar más de unas semanas. Qué horror. Hace tiempo no veía algo así. ¿Qué tienes ahí? A ver. Ah, hey. ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Ok. Listo. Recordar y por los provisiones. Muchas, muchas cosas. ¿Cómo que no? Oh. Puedo modificar mis armas. Muy bien. A ver. A ver que le puedo mejorar a esta. Aún nada. No. Bueno, voy a esperar más rápido. Por ahora. Luego vamos a ver qué más se le puede hacer. Yo no sé ustedes que sugieran si es bueno o sea mejor como guardar cositas y luego ahí sí arreglar. Pero... Yo no quiero dejar al caballito. Oh. Diablos. Diablos. Es muy bueno. Oh, qué bonito. Quiero ver. Amo que escriban ese diario. O sea, es re denso todo. Pero sí. Pero sí. Ok. Se mueve demasiado el pobre caballo. Pero obviamente se va a mover. Está re ansioso. Además, yo creo que va a tocar dejarlo. No lo sé. Ay, no hay que dejarlo. Ahí viene. Ay, me encanta que haya caballo. Es bueno tener un hogar, ¿no? Sí. Cuando recién llegué a Jackson, me abrumaba la cantidad de gente. A mí, la cantidad de comida. Recuerdo que la primera semana solo comía tartarme. Y guardaba comida en los bolsillos como si fuera a cabarse. Yo te vi. Oye, creo que encontré el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿ves ese letrero de ahí? En el edificio que dice juzgado. No. Bueno, buen trabajo, detective. Marca este lugar en el mapa. Ok, entonces hay que buscar. Hay que buscar. Gasolina por acá. A ver. ¿Dónde puede ser? Yo creo que es por aquí. Toca subir ahí. Ok. Vamos. Au. ¿Oíste eso? No será un desastre, ¿verdad? Al menos estamos listas. Será un desastre. Pero bueno. ¿Qué más se le va a hacer? Ay. Los crackens esos. ¿Dónde están esos dos? Por ahora ya. Por ahora. Hacia el otro lado hay más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un montón. Hay uno. No sé si eso también es otro. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Esperemos a que venga ese pinche cochino. Ok. Podemos haber adelantado mientras no estaba. Ay, ahora estoy con el trauma infinito. Ay, Dios. Mientras no me ve. Si no vea, todo está bien, creo. Podemos haberlo. No ve. Lo malo es que el otro sí ve, así que. ¿Qué se ve así, no? Sí. Eso. Ah. 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 Se asustadísima Muy bien Qué asco Ok, hay otro ahí Hay otros dos por allá Ah, hay otro por allá Ok, aquí adentro creo que hay otro No, están en el otro lado Así que esperemos a que venga ese Ok Ok, ok, ok Lo que es mantener el sigilo por acá Ok, hay otros dos ahí Y son de los Asquerosos esos Vamos a ver Cómo se mueve este bicho Ay, qué ansiedad Dependiendo de cómo se mueva Nos tiramos hacia la de allá Diría yo Ay, llora como mi hermano Cuando estaba chiquito Ni llora Suena Ok Está ese Y el otro está al lado de allá Ok Creo que ahí es cuando se devuelve Por ese mismo lado Hasta acá Y vamos a esperar a que vuelva Y allá hay otro Sería muy bien si Dina se encargará de uno Y yo del otro Dina tonta Dina NPC malo 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 Pelo menos ese es un zombiecito que se queda quieta Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Sí Muy bien Pinche bata Asquerosa Bueno Bueno, este es uno normal Entre comillas Ok Bien Bien Este es uno de los Estoy muy segura Solo queda ese Ay A ver Hacia allá Creo que ya no quedan Hacia acá Queda este Cuidado Cuidado Tienes 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 Tienes